Este problema aquí en esta Toyota Siena 2009 El vehículo no cuenta con este sistema ¿Qué sistema es? El módulo de motor ¿Motor? Bueno, lo tenemos ahí Pero aparece que no cuenta con el sistema Como vemos también tarda mucho para entrar Sale en el escáner que el vehículo no se comunica Que no tiene módulo El escáner sale como si no tuviera módulo Pero lo extraño es que entra a ABC y a bolsas de aire Entonces sí tiene que tener comunicación forzosamente ¿Aquí qué prosigue? Checas que hay alimentaciones en la computadora Este es el módulo ¿Vale? Este es el módulo del tren motriz De la Toyota Siena 2009 Entonces checamos que haya sus entradas Es decir, que tenga entradas corrientes de 12 volts Y sus tierras Si todo está bien ahí Entonces nos vamos a otro lado ¿Por otro lado? ¿Cuál sería otro lado? Que haya un corto Y que esté aterrizado algún positivo a tierra Que esté aterrizado algún positivo de algún arnés De algún arnés De algún actuador o sensor ¿Sale? Por eso la computadora se protege y se desconecta de los demás módulos Para indicar que no tenemos ese módulo Y todo lo aterriza a tierra ¿Sale? En este caso Pues tuvimos que desconectar sensor por sensor Actuador por actuador Para ver en dónde estaba el cortocircuito Y aquí lo encontramos Aquí está el corto ¿Vale? Porque ya no tiene el arnés Ya no se encuentra en buen estado Entonces cuando ustedes conectan esto Se pega pin con pin Y hacemos corto Entonces la computadora por protección se aterriza a tierra ¿Sale? Falla de comunicación Ahorita vamos a desconectar También este Porque tiene el mismo problema que ese No mucho Pero casi igual Entonces ya los vamos a reemplazar También los reemplazamos entre dos bobinas De allá atrás Ahorita van a ver cómo ya entra sin problema Al módulo de motor Salimos Le damos motor Motor